¡Hey! ¿Qué? La probabilidad de fichar, mejor dicho, es mínima, así que nada, pues lo intentaremos y sale bien, bien, y si no pues, pues tampoco va a pasar nada En principio son los dos únicos jugadores que vamos a intentar fichar, ¿vale? Hay otros jugadores por aquí interesantes, está Vinicius, que la verdad, oye, pues sí, podríamos intentar fichar a Vinicius, ¿por qué no? Vamos a mirar en un momento, su valor de mercado es de 8.200.000, 8.900.000 en la cláusula, vale, si lo ficho sería pagando la cláusula Y también tenemos por aquí a Pepe, que oye, pues Pepe, pues Pepe es mítico, ¿no? Pepe es mítico Y podría ser otro gran fichaje Pepe es Riyen, evidentemente, no es Pepe, Pepe, es Pepe Riyen Pues si alguno tiene alguna duda No sé, podríamos ficharlo Su contrato acaba el 4 del 1 de 2020 ¿Está sin equipo? 4 del 1 de 2020 es ahora, vale, es este mismo día No sé si está sin equipo o qué De todas formas, veis que el presupuesto salarial está como está, está a 20 millones en negativo No sé si con eso voy a poder fichar a alguien, la verdad No tengo ni idea Vamos a avanzar, ¿vale? Y nos vamos a encontrar en ese partido contra Leibar, ¿vale? El partido en el que vamos a ir en modo entrenador, si no me equivoco, es Copa Si no me equivoco, es Copa del Rey, efectivamente Y es la tercera ronda, que tercera ronda no sé con qué se corresponde, la verdad Tenemos novedades con Vinicius, Pepe y Valdés Rotas con Pogba y Deleali Valdés que ahora mismo, si no me equivoco, está en plantilla Y la idea es cederlo O es la renovación, no, creo que es la renovación de Valdés Y hablando de renovaciones, por fin hemos renovado a nuestro gran jugador Nuestra gran estrella, Borja Mayoral Que realmente es que, si miráis los números, son la hostia 17 goles y 6 asistencias en 26 partidos jugados Los números son la hostia Es así, vaya De hecho, veis ahí los de la temporada anterior Que eran 21-12-2 Es decir, que esta temporada ha jugado 5 partidos Ha marcado 5 goles y ha dado 4 asistencias Los números de Borja Mayoral son completamente escandalosos, ¿no? Tenemos aquí lo de Valdés Que efectivamente sigue la renovación de contrato Pues mira, podemos bajarle un poco el sueldo 82%, vamos a intentarlo Y no hay nada más que ver En ese sitio, aquí sí Pogba y Dele Allian rechazado Vamos a intentar forzar Vamos a intentar continuar Y después tenemos aquí a Vinicius Vale, a Vinicius lo podríamos traer Sin problemas, ¿no? No puedo firmarle 3 años y medio Sí, 2 años y medio Puedo bajarle el sueldo Puedo bajarle más todavía el sueldo Puedo bajarle Puedo seguir bajando el sueldo Vamos a dejarlo en un 90 Y evidentemente esta cláusula de rescisión tiene que subir Si yo voy a pagar 8-900 por este jugador No puedo dejarle con una cláusula de 6 millones Que es lo que me planteaban Vamos a ver Si estoy pagando yo 8-900 ¿Cómo le voy a poner una cláusula más baja? De hecho, ahora le acabo de poner una cláusula de 8-400 Que intentaré subírsela de nuevo En la próxima negociación Tenemos aquí a Pepe Que le ficho a ningún equipo Porque no tiene equipo Pero que tengo que pagar por él ¿Por qué? No lo sé No lo sé, pero es así En este juego tienes que pagar Por jugadores que no tienen equipo La magia del PES Bajamos la cuota de traspaso Metemos un poco más de tiempo de contrato Y a esperar A esperar, vale Vamos a avanzar y vamos a ver qué tal Pepe en principio No sé la importancia que va a tener Sinceramente No sé qué importancia va a tener Pepe Porque sería quinto central O cuarto, no Realmente tiene más media que Terry Realmente sería cuarto central Pues podríamos ir poniendo Terry Cedible A ir esperando una oferta por él Ya veremos Lo vamos a ver ahora después del partido Si me acuerdo Vamos a hacer antes la alineación para este Este partido Que como veis jugamos contra el Eibar en la Copa Y es un partido para dar oportunidades A los jugadores suplentes A mí me parece un partido Clarísimamente De suplentes Stones ¿Cuánto tiene Stones? Esto iba a mirar Porque Stones tiene menos espíritu Que Cristiano Por ejemplo Cristiano que no va a jugar este partido Va a jugar Gareth Bale Va a jugar también Pulisic Vamos a darle la oportunidad A Pulisic Y vamos a jugar con Bale de delantero O de segunda punta Tiene más media de segunda punta Que de delantero Vamos a probar a Bale ahí Vale Esto simplemente Pues por probar Me apetece probar esto Dibala por la izquierda Pulisic por la derecha Bale arriba El medio Pues el medio está bien Ceballos, Sisko y Marco Asensio Ceballos el más atrasado Pues también Podríamos ver cómo funciona Dani Ceballos en esa posición Y poco más La verdad Yo no tocaría mucho más Creo que así vamos bien Creo que así vamos bien Ya Borja Pues no hay que ponerlo tanto Ya renovado Ya No es tan necesario ponerlo Vamos a poner como capitán A Marco Asensio Para que el espíritu de equipo Sea más bajo que con Marcelo No sé si esto ayuda A que suba más Pero bueno Por probar no perdemos nada 85 de espíritu de equipo Un equipo con bastantes suplentes Algunos titulares también Y nada Vamos a ver Qué tal nos va Contra Leibar En este partido de ida De la tercera ronda de la copa Que como digo No sé qué No sé qué ronda es exactamente Creo que son octavos Creo que son octavos Pero no estoy seguro En principio La primera eliminatoria de enero Si no me equivoco Son los octavos Después en el propio enero Se juegan también los cuartos Y ya después Entre finales de enero Y principios de febrero Se juegan las semifinales Si no me equivoco Sí Diría que es así Pero vaya Que no Tampoco me ve mucho caso No sé Esto es el PS Esto es la Liga Master Y no sé si en la Liga Master Pues se sigue el calendario real De la copa De hecho diría que no No se juegan los partidos Tan seguidos De hecho vamos a jugar ahora Los dos partidos de copa seguidos Sin ninguno de Liga en medio Cosa que en la vida real Sabéis que no ocurre así Bueno Bale 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 Menudo golazo de Bale No sé si os habéis fijado La jugada Pero le ha llegado el balón Ha tocado de cara para Pulisic Y después Pulisic Le ha puesto el balón Para que Bale La metiese para adentro Sisko El que lo intentaba Sin éxito Y ahora ataca de nuevo Atacamos por la derecha De nuevo con Pulisic Closterman ahora Closterman que la pone No va a llegar nadie Y el Eibar que la saca La saca el Eibar A ver es una eliminatoria Así que nos conviene Marcar varios goles En este partido de ida en casa Pulisic Que pone el balón largo Para Bale Que la cruza Y sale fuera Bale Me gusta eh Me está gustando Dybala Dybala balón largo Para Pulisic Pulisic que la pone Nos remata A ver Bale Y saca de puerta de nuevo Estamos acosando Claramente a Eibar Es Dybala Dybala con Asensio Atrás para Marcelo Bale Asensio de nuevo Ahora es Dybala Dybala dentro del área Dybala Dybala Que remata Quizá podría haberla pasado Pues seguro Seguro que podría haberla pasado Primera parte que me ha gustado Tío me ha gustado Ha jugado bien el equipo Por la banda derecha Y al final por la izquierda También ha aparecido Ese tridente de Marcelo Asensio Dybala Y Bale como al final Es un jugador Que juega bastante por la derecha Tío pues Con Pulisic está funcionando muy bien Tío El tridente de la izquierda También me gusta bastante Ahí va Bale Bale entró del área Que la ponía para Isco No ha llegado el pase Pero si hubiese llegado Pues habría sido medio gol Cuidado que ataca a Leibar Nada sin éxito Marcelo ahora con Dybala Dybala para Gareth Bale 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 Que la pierde Es córner Y la va a poner Isco Vamos a hacer cambios No vamos a ver el remate Lo veremos ahora rápidamente Lo veremos ahora rápidamente No sé qué pasará Bale que está bastante cansado Jugando delantero Vamos a sacar a Vamos a sacar a Borja Vamos a sacar a Borja No, no voy No sé si sacar a Borja o no Venga, vamos a sacar a Borja ¿Vale? Pero a quien voy a sacar sí o sí Es a un centrocampista Y va a ser Luka Modric Voy a sacar a Luka Modric Aquí por Pulisic Y... Poco más Voy a sacar a Vallejo Voy a sacar a Vallejo Por gastar el tercer cambio realmente No por otra cosa No ha rematado a nadie El balón que le cae de Marcelo Marcelo con Isco Isco para Gareth Bale Es córner de nuevo No, es puerta Es puerta ha sido Bale El que ha sacado ese balón Pues ahora vamos a atacar de nuevo Con Borja Borja con Ceballos Este para Marco Asensio Que la pone para Borja Borja, gol No ¿Ha sido gol? Tío, eh A ver Las porterías no se ven Pero más o menos por las distancias Y eso me parecía que había entrado Bueno, Asensio con Marcelo Marcelo con Ceballos Ceballos Que la pierde Y saque de banda Solo 1-0, eh Cuidado Cuidado que... Que no tenemos nada, eh No tenemos nada hecho Borja con Asensio Asensio para Borja Que de nuevo La tira afuera, tío Uf Borja creando muchísimo peligro Pero de momento sin gol, eh Sin un gol que nos hacía Nos haría mucha falta, eh Marco Asensio Asensio Que la pone el segundo palo Para Dybala Dybala con Borja Borja que no puede Isco tampoco Es Modric Fuera Y acaba 1-0 el partido Después del repaso Que le hemos dado Y solo hemos sido capaces De marcar un gol Ocho tiros Solo hemos tirado una vez a puerta Solo hemos hecho un tiro a puerta, tío Increíble Completamente increíble, tío Solo un tiro a puerta Pues ojo Porque no hay nada decidido Y podemos perder Tío No me esperaba para nada esto Es que Es que ¿Cómo no lo vamos a esperar Con el partido que hemos hecho? Si es que hemos hecho un partido De ganar 4-5-0 Y solo hemos ganado uno Si el Eibar No ha tirado Pues 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 el Eibar No ha tirado Pero Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Vamos a negociar esto Y vamos a ir a ese partido Contra el Eibar Que Que nos puede echar de la copa ¿Vale? Vamos a decir las cosas Como son Y la cosa es que Porque al final Tampoco Tampoco creo que me vayan a pagar La cláusula de Vinicius Y le bajamos el sueldo Que eso sí es más importante Porque no sé si vamos a poder Fichar a los jugadores La cuota de traspaso de Pepe La podemos seguir bajando un poco Cláusula de 12 millones Si le bajo el salario Veis que no baja La probabilidad de fichar Así que lo bajamos Si subo aquí Tampoco baja nada Pues venga No tenía pensado tocar nada más Que la cuota de traspaso Pero habéis visto que Bajándole un poco el sueldo Y subiéndole un poco la cláusula No se veía afectado La probabilidad de fichar Pues nada Vamos al partido contra el Eibar Partido de vuelta Y vamos a ir con todo Porque Vamos a ir con todo Porque estamos en una situación Peligrosa Bastante peligrosa Vamos a poner a dos Que mejor estén Vale Vamos a ir con todo Pero tío Si Donnarumma está bien Vamos a poner a Donnarumma Aquí en el lateral derecho Voy a poner a Dani Carvajal Pero Marcelo 79 Prefiero poner a Carvajal Marcelo sí que es verdad Que está bien También Teo Pero bueno Vamos a poner a Kovacic Aquí en el medio Y no sé La verdad Yo no tocaría mucho más Rashford y Vala Cristiano arriba Podríamos poner a Bale Que ha hecho un buen partido antes Y que juegue Vala de 9 Y Bueno Yo no tocaría mucho más Yo lo dejaría así Llevamos un equipo Bastante titular Quitando a Gaby Y yo creo que Podríamos ganar al De hecho Podríamos hacer otra Podríamos hacer pruebas Que realmente no son pruebas No es la primera vez Que Marcelo juega ahí en el medio Lo hemos puesto alguna que otra vez ya Y podríamos jugar así Con Teo Que también está bastante motivado De lateral izquierda Y con Marcelo de media punta En el centro del campo Y el Eibar Que bueno El Eibar Imagino que saldrá con todo Y a intentar ganar Porque puede ganar Y puede eliminarme De la copa Vamos allá Partido de vuelta De la tercera ronda Y ganamos Ganamos 0-1 El Eibar Menos mal Que sufrimiento Que sufrimiento Esta eliminatoria El Eibar Tío No se como lo ha hecho Pero Casi nos la lía Vamos a enfrentarnos Al Atleti En Cuartos Y efectivamente Eran octavos Lo que habíamos jugado Y en semis Pues nos podría tocar O la Real O las Palmas Un rival Flojito Y en la final Pues ya sé que nos encontraríamos O al Atlético O el Valencia El Villarreal O el Barça Están todos los gordos En el otro lado El único gordo Que había Es el Sevilla Y perdió Contra un equipo De segunda Así que No creo que haya Mucho problema Para llegar A la final Vale pues nada Vamos a ver Que es esto Hombre El Balón de Oro ¿Quién se llevará El magnífico Balón de Oro? Neymar ¿Y qué ha hecho Neymar Exactamente Para llevarse El Balón de Oro? Ojo Mejor técnico De la temporada Oye Creo que es la primera vez Que me lo llevo Oye pues muy bien Tío Oye Oye Pues mira No se habrá llevado Un jugador de mi equipo El Balón de Oro Pero por lo menos Yo me he llevado El El entrenador del año Neymar Hummels Y Aboukkar Hummels En el Arsenal No entiendo No entiendo Estas votaciones Tío ¿Quién las hace? ¿Por qué está Neymar El primero? ¿Por qué no hay un jugador De mi equipo Que hemos ganado la Champions? No lo entiendo Tío No lo entiendo En serio No lo entiendo No lo entiendo Tío Hemos ganado la Champions Y no hay ningún jugador De mi equipo En el podio Es que no lo entiendo Pero bueno Me da igual Aquí estoy yo Como Entrenador del Madrid Y de la selección española Porque claro Llevo a los dos Llevo a los dos Y eso Imagino que también Influye en algo Vamos a ver las negociaciones No hay nada Vale pues Nada Bueno No vemos nada Y nos vamos ya Al siguiente partido Que es contra el Atleti El tema de fichajes No sé que va a pasar La verdad Si podemos traer a Vinicius Traemos a Vinicius Si podemos traer a Pepe Traemos a Pepe Pero Dele Alli O Pogba Parece que no van a llegar Y no por culpa mía La verdad Sino porque no quieren Rota la negociación con Pepe No me jodas Estaba en un 86% Y se ha roto tío Había un 14% De probabilidades de que fallase Por cierto Me acabo de dar cuenta De que tenía la ventana abierta Y se ha escuchado muchísimo seguro Ese coche Lo que decía Que tío Había un 14% De probabilidades De que fallase Y ha fallado 14% tío 14% De que fallase Y ha fallado Pues nada Vamos a insistir Y cuando insiste Sabéis que normalmente Pues se pone más claro El jugador Te pide más salario Te pide una cláusula más baja Te jode Básicamente Podemos bajarle el salario A Vinicius Podemos subirle la cláusula No voy a tocarle nada más Voy a probar a ficharlo Vale No puedo ficharlo No puedo ficharlo No estaba seguro ¿Vale? No estaba seguro De si podía fichar jugadores Con el presupuesto salarial Y negativo Veo que no Pero vaya tío Tengo casi 300 millones En presupuesto de traspasos Y tengo Menos 20 En salarial Tío Me parece que se podría Compensar de alguna forma Eso Pero no No se puede compensar En este juego Esto en el FIFA Por ejemplo Pues sí se podría compensar Tío Y tiene sentido Pero aquí no Aquí no te dejan de compensarlo Aquí te jodes Te jodes Y ya está ¿Por qué estamos en Menos 20 negativo? Pues porque hemos tenido Que renovar a muchísimos jugadores Tío Es por eso Es la explicación ¿No? Que le podemos dar a eso Porque tampoco hemos hecho Muchos fichajes En esta temporada Es que No hemos traído a nadie Nuevo esta temporada ¿No? Hemos fichado a alguien La pregunta es ¿Hemos fichado a alguien Esta temporada? Porque yo diría que no Yo creo que solo nos hemos reforzado Con Terry y Gabi Del filial Pero aún así Con las renovaciones Tío Al final Pues se nos ha ido El presupuesto En fin Pues es lo que hay Vamos a enfrentarnos Al Atletic ¿Vale? Y volvemos a la liga Después de esta eliminatoria De copa Copa que volverá Volverá dentro de muy poco No os creáis La copa Cuando menos te lo esperes Está ahí otra vez ¿Vuelve Cross al 11? Sí Vuelve Cross al 11 Vuelve Cross al 11 Vuelve Closterman Vuelve Varane Sí Vamos a darle descanso a Stones Que lo veo ahí un poco tocado Y me gustaría poner a Dani Ceballos Pero ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Es la pregunta Pues nada Ceballos te queda afuera Que juegue Isco Y ya el siguiente partido Pues seguramente juegue Ceballos Vamos contra Al Atletic En casa Y a seguir con la liga Una liga en la que tenemos 7 puntos ahora mismo de ventaja Con respecto al Barça Vamos allá Vamos a por la victoria Y ahí está 1-0 Vale Victoria justa Pero victoria Y son 20 victorias En 21 partidos No sé cuántas Van ya seguidas La última vez que me informaron Sobre la racha Iba en 15 No sé cuántas llevaremos ahora La verdad Pero más de 15 Seguro Dio de negociaciones Vamos a ver Qué me cuenta Pero ya me importa poco La verdad Ahí no me da Es que un beneficioso y peor Pero es que paso Así que no puedo hacer nada Si no puedo traerlos Para qué voy a seguir negociando Siguiente partido Contra Girona Vale No estoy en el día del Girona Así que nada Vamos a avanzar un día más Y ahora sí Nos meteremos en el día del Girona Y veremos Cuál es el 11 Que se enfrenta Este equipo Este equipo que va a perder O que espero que pierda Jornada 22 Jornada 22 Y cuando hay copa Cuando vuelve la copa No lo sé Pensaba que la copa La teníamos ya ¿No? ¿Dónde está la copa del rey? ¿Esto que es febrero ya o qué? Sí, sí, sí Esto es febrero ya Pues los cuartos de final en febrero Aquí la copa va como le da la gana al juego La verdad Y lo siguiente Las semifinales se juegan en marzo Finales de marzo Las semifinales Pues nada La copa aquí va como le da la gana al PES Y la copa ya Hasta febrero no vamos a ver nada Así que nada Pues es lo que hay Tenemos ahora Girona Getafe Y tenemos el clásico La jornada 24 Cuidado, eh Cuidado con esto No creo que vayamos al clásico hoy Pero el próximo episodio Va a haber clásico Decisivo, eh Porque si gano Dejo al Barça a 10 Y prácticamente fuera de la lucha Por la liga Vamos con Marco Asensio Sí Vamos con Marco Asensio Vamos con Carvajal Vamos con Dybala Vamos con Stones Eh Joder Está el equipo muy motivado Para este partido No sé por qué Es el Girona Tampoco es aquí Es partido del año Pero bueno Da igual Bale Venga Bale también Con Dybala del delantero Y poco más La verdad Podríamos quitar a Kovacic Y lo vamos a quitar Para dar entrada a Ceballos De hecho también voy a quitar a Isco Eh Voy a poner a Modric Voy a poner a Modric Vale Y he quitado a Isco Porque está Bastante cansado ¿No? Y No hay que No hay que cansar tanto a Isco Que en el clásico va a ser Importante sin duda Vale pues Eh No tocaría yo mucho más Asensio de extremo Venga Quiero que Asensio se acostumbra A la posición de extremo Tío Pero es que tiene más media De segunda punta Tío Es que además Tiene más ¿Veis? Tiene más Tiene más espíritu De extremo izquierdo Porque está habituado A la posición de extremo izquierdo Pero como segunda punta Tiene Eh Más media Vamos a dejarlo como segunda punta Venga Vamos a dejarlo como segunda punta A ver si así Pues sube su espíritu En esa posición ¿No? Tenemos 88 No sé si para subir el espíritu En una posición Tiene que ser también En partidos Jugados La verdad es que no tengo Ni idea de eso tío Pero si es así Si es así Pues bueno Los partidos jugados que tengamos Los pondré en segunda punta tío Vamos Contra Girono Vamos con el último partido Del episodio Y con victoria 0-1 Vale 0-1 Que nos deja Nos sigue dejando Mejor dicho A 7 puntos Del Barça Que ha ganado A 10 Del Atlético de Madrid Si gano al Barça Dejo al Barça a 10 Y el Atlético ya está a 10 Si gano al Barça El Clásico Cuidado eh Si gano al Barça El Clásico Cuidado Tenemos este partido Contra Getafe Que veremos ya En el siguiente episodio Vale Clásico contra Getafe Bueno Clásico contra Getafe Derby Se llama Derby De clásico Tiene poco Pero bueno Aquí me dice La estrategia No la estrategia Ya veremos en el siguiente episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós